¡Suscríbete al canal! Empezando con niños y cambiando a las profesoras, profesoras que no estuvieron ayer y que no las conocimos acá, así que bueno, hasta ahora vino muy lindo. Y el 21 de junio, esto era como una previa para el Día Internacional de Yoga, por si no mis compañeros se van a enojar, de hacer lo que va a hacer acá en el CIP de la 1 a las 8 de la noche. ¿Qué tipo de yoga se va a estar brindando? Ata Yoga, Yoga Chino, Yoga para niños, Itaya, un montón. ¿Es abierto al público en general o hay que tener algún tipo de conocimiento para venir a practicarlo? No, es abierto al público en general con y sin conocimiento y también a los profesores, los que quieran seguir sumando. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema, porque la idea es la no competencia, la unión, entonces al hacer eso está abierto a todos los que quieran venir a su clase. Natalia, esta práctica ha tenido en los últimos tiempos un gran auge, ¿por qué es tan beneficioso para el ser humano? Y debe ser porque la gente está muy tensionada y todo se tensiona en la espalda en realidad, los problemas, todo va ahí, todo. Entonces, lo que más yo, mis alumnos, lo que más sufren son problemas de espalda, tensión y bueno, ansiedad, pastillas, ansiedad, 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 están muy sacados. Y debe ser la situación del país también. Una situación cotidiana, ¿no? Que con un poco de ejercicio ayuda muchísimo, ¿no? Sí, situación cotidiana, pero también, yo soy profesora de yoga, pero también hago otras actividades físicas que sería como el yin y yang, como por ejemplo jugar al hockey. Hago cosas extremas y también los equilibrio con algo así, tranquilo, es como todo.